El Departamento de Salud de Arkansas anunció el miércoles por la tarde que han identificado un caso de malaria adquirida localmente en un residente de Arkansas. Según los informes, la persona con malaria vive en el condado de Salín y según se informa no ha viajado fuera del país. Ese caso es actualmente el único caso adquirido localmente conocido en el estado. Ha habido varios otros casos de malaria adquirida localmente en los Estados Unidos, incluyendo siete en Florida, un caso en Texas y otro en Maryland. En lo que va del 2023, hubo otros cinco casos de malaria reportados en Arkansas, pero todos fueron adquiridos de personas que habían viajado fuera de Estados Unidos. La malaria no se transmite de persona a persona, sino que de mosquitos infectados. Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, escalofríos, temblores, dolor de cabeza, sudoración, dolores corpolares, náuseas y vómitos, donde pueden empezar desde 30 días después de la infección.